Hola 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 que pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal en esta ocasión pues vengo trayéndoles el vídeo acerca del nuevo dragón del mes del mes de enero el primer dragón del 2023 y también para desearles un feliz año nuevo muchachos este sería pues el último vídeo del 2022 y espero pues que este 2023 venga con fuerza muchachos este vídeo va a ser sumamente corto la verdad porque pues no tengo mucho tiempo para grabar son casi las 3 de la mañana y es un poquito tarde la verdad para traer vídeo a esta hora queda nada más un día y 4 horitas a la hora que estoy grabando para conseguir el dragoncito de Heinrich es el dragón del mes de diciembre y ahora venimos por aquí pues para ver cuál es el siguiente dragón elegido para el mes de enero en esta ocasión viene a ser el dragón de Rathor un dragoncito pues con el nuevo tipo de cuerpo el nuevo diseño el diseño de el tipo de cuerpo simian no ese viene a ser pues el nuevo tipo de cuerpo y está bastante bastante bonito la verdad si se ve sumamente imponente y vamos a ver sus elementos vamos a ver sus elementos van de acuerdo al diseño del dragoncito posee elemento legendario obviamente elemento sombra y tierra un dragón entre defensa y ataque luego vamos a pasar a ver sus estadísticas y también pues vamos a ver cuáles son los padres no los mejores combos para poder conseguir este dragón y tengamos un mayor chance tengamos un mayor chance muchachos para pues así asegurarnos con ese dragón suelo no y tenerlo pues ya que pues nos haría falta un dragón más que sería en el mes de febrero ya con eso estaría pues para completar esa colección no si es que no me equivoco ojalá nos den un dragón bastante bueno por aquí tengo ya mi dragoncito de prisma uno de los pues tiranos que quería conseguir mi segundo dragón tirano y pues con este me voy a quedar ya no voy a poder conseguir otro más aquí sigo intentando sacar al dragoncito de arcano y tampoco me sale no está viendo suerte muchachos no está viendo prácticamente nada de suerte miren y eso que estoy usando reliquia de huevo doble muy bien vamos a pasar aquí nosotros directo déjenme ver por aquí en el obs porque no veo una mierda muy bien chicos estamos aquí en la dragomanía legends wiki tengan en cuenta que voy a dejar el link de esta página también en la descripción de este vídeo si tenemos aquí las tres etapas de este dragón suelo es más de lo mismo la verdad y cuestión diseño pues en conclusión está bastante bonito no está bastante bastante bonito vamos a ver sus estadísticas 240 de salud y 72 en su estado base y al hacer con su primer despertar pasa a tener 234 de salud y 78 de ataque vemos que en ataque se ha disparado pero en salud ha bajado y al hacerse con su último despertar que sería el elemento tierra pasa a tener 248 de salud y 76 de ataque un dragón bastante bastante equilibrado la verdad así que si tú estás pensando en buscar un dragón nuevo para tu equipo y pues la rareza legendaria es la más potente que puedes tener por el momento pues te recomiendo este dragón citó que está bastante bastante bueno el tiempo de cruces de dos días y nueve horas si tienes vip pues es de un día y 14 horas pero el tiempo de cruces de dos días si eres vip es de un día y 14 horas ahí yo mismo me equivocado el tiempo de eclosión es de dos días y nueve horas si eres vip de un día y 22 horas que elementos necesitan tener los padres para poder conseguir este dragón citó pues necesitamos el elemento agua viento metal y energía y dicho todo esto pues ahora sí ya podemos pasar pues no a la dragón manía leyes planner déjenme ver que no veo una mierda estoy muy cerca de la computadora creo me parece déjenme dejarme un poquito y bueno aquí pues tenemos los elementos elegidos en esta ocasión vamos a necesitar al elemento energía como elemento principal ya que nos da pues un 6,88 no 5,88 la verdad estoy muy ciego la luz de este aro pues me deja ciego e intentar el cruce de fuego más el dragón citó de prima bueno esta vez iba a ser un poco complicado la verdad por más que traduzca nosotros sabemos perfectamente que pues las traducciones son un tanto distintas en game el dragón de energía más el dragón de primavera el energía más elixir la verdad no me sé muy bien los nombres de otros dragón citó por eso es que no se los digo pero también puedes intentar el dragón de viento más los siguientes viento más banal plátano perdón viento más el dragón de tortuga la verdad estos combos van a estar difíciles eh van a estar difíciles también necesitamos planta planta más el dragón de tundra planta más el dragón de tormenta planta perdón más el dragón de malvadisco y si la verdad si me preguntan estos combos van a estar fáciles yo creo que no tanto para las personas que recién están comenzando en el juego va a estar un poquito complicado la verdad pero no imposible yo la verdad voy a usar el elemento energía como elemento principal más estos dragoncitos de acá no ya que yo pues los tengo prácticamente a todos creo que el dragón de duende que me sale por aquí traducido creo que no lo te y pues la probabilidad aquí es un 5.88 casi un 6% yo creo que está bastante bastante alto pero hay veces que no importa cuán alto esté la probabilidad siempre te lo complica siempre te lo terminan complicando y pues es un problemita muchachos es un problemita bueno volvemos aquí al juego ya vimos cuáles son los mejores combos tal como les dije pues este vídeo va a ser sumamente corto sumamente expreso porque es demasiado tarde y hay que ir directo al grano el día de hoy vamos a ir directo al grano pues en conclusión vale la pena este dragoncito harbit claro que sí para tu colección y pues para que lo tengas ahí no recuerden también puedes jugar y gastarse todos sus pases aquí en este vencito perdón este ventito tirano ya que pues ya se va ya se acaba este evento un evento pues con muchas decepciones la verdad a mí no me ha gustado en lo absoluto este este evento los dragones están bastante bastante buenos lo poco que he podido probar me he dado cuenta que son dragones muy pero muy buenos dragones muy fuertes pero pues la mala experiencia de jugabilidad pues ha hecho de que muchos se quejen de este evento miren yo aquí estoy perdiendo como 10 veces y ahí lo dejo ahí lo dejo porque ya pues he terminado de conseguir mis dos dragones tirados me lleva el dragón de prisma más el dragón de armadura espectral muy buenos dragones la verdad y el mejor pues viene a ser aquí el dragón de prisma no un dragón muy pero muy muy equilibrado bueno muchachos creo que me dejen en los comentarios si es que logran conseguir este dragón citó y también para desearles pues un feliz año nuevo espero que lo pasen bastante bastante bonito en unión con todos sus seres queridos y espero pues que este año 2023 logren cumplir todas sus metas trazadas bueno eso sería todo por el momento espero les haya gustado este vídeo un vídeo bastante corto tal como les dije no tengo nada más que decir les deseo suerte con este cruce para el dragoncito de rato no un nombre un poquito complicado pero pues espero que no sea tan complicado conseguirlo bueno sin nada más que decir yo me paso a despedirnos todos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao